Bueno amigos, Roberto De Niro se separa de su esposa tras 20 años de matrimonio, wow Así es amigos, el actor Robert De Niro, si ustedes no lo conocen, es un actor bien, bien popular y famoso aquí en los Estados Unidos Y su esposa Grace Hightower, creo que así se llama, se ha decidido supuestamente a separarse después de 20 años de matrimonio Así de acuerdo con un reporte en una revista de Pitbull donde publicaron también esa nota Supuestamente ya dijeron hasta aquí, hasta aquí ya, basta, no más, no más No se sabe bien el motivo o por qué fue, o sea supuestamente ya no, ya no se puede, ya no se aman o lo que pueda ser Pero yo gracias a Dios y bendito a todas y también benditas a todos ustedes a lo que ustedes todavía siguen en matrimonio Y que han estado y que están todavía bien fuerte para más, más años Yo sé y también creo que el matrimonio también puede ser hasta el final, hasta que las muertes no se pare Pero hay a veces que cambia la vida, que hay a veces que no funciona así, ya no hay ese cariño, ya no hay ese amor, comprensión y dedicación entre la pareja Y por eso es que a veces se deciden separarse, yo por eso de que les digo a todos ustedes que siempre se mantengan bien positivos Estar en comunicación con la persona, pero lo más principal, lo más principal es la salud Porque sin la salud no podemos tampoco hacer nada De todos modos amigos, nos vemos pronto, Víctor Carabeo, see you soon guys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!